Un saludo, un día más en Experium Markets con Ángelo Rico. Ángelo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Ricardo. Muy bien, ¿cómo estás tú? Perfectamente, también. Y espero que nuestros seguidores, tus seguidores, perdona, que ya me uno aquí al carro, tú eres de la familia, estén igual de bien. Antes, Ángelo, me comentabas cuatro maneras de ganar dinero. Me gustaría que nos las explicases un poco mejor. Bueno, estas cuatro maneras de ganar dinero son muy de la línea de pensamiento de Robert Kiyosaki. Vamos a hablar de cada una de ellas, de sus desventajas y de sus ventajas de cada una de estas opciones. El 90% de las personas utilizan una y el otro 10% se la reparten entre las tres al final. Vamos a explicarlas y, bueno, si te parece, comenzamos de una vez. Vamos a verlas, aunque ya sé un poco por dónde van los tiros. Vale, genial. La primera de ellas es la primera fuente de dinero, la primera manera de ganar dinero, la clásica, es como empleado, es como un trabajador que ganas un sueldo, cumples un horario, cumples también unas funciones. La ventaja de esto es que es muy fácil ser empleado. Es decir, dependiendo de tu experiencia o tu inexperiencia, de tu edad, dependiendo de tus habilidades, pues tendrás un menor o un mayor sueldo. La ventaja es que en el corto plazo tú puedes generar ingresos como empleado, pero la gran desventaja es que, bueno, tus ingresos dependen de una persona que es tu jefe. Tú simplemente la cantidad de dinero que ganes depende de las horas trabajadas o de lo que hayas pactado con tu jefe que te vas a ganar. Cambias tiempo por dinero. Cambias tiempo por dinero. Simplemente. Simple y se acabó. Es muy directo. Tiempo por dinero. Prostitución. Más trabajas, más ganas. Más trabajas, más ganas, pero tiene un límite porque el día solo tiene 24 horas o nosotros solamente tenemos una determinada capacidad para trabajar. Independiente de que nuestro trabajo sea obrero o profesional. Tenemos una cantidad limitada para trabajar. Las ventajas son esas. O sea, puedes empezar a generar ingresos ya. Lógico, si el país en el que estás es fácil encontrar trabajo. Desventajas. Las que acabamos de mencionar también. La limitación en el ingreso. Lo que te ganas depende de tu jefe. Lo que te ganas depende de tu capacidad para trabajar, de tus habilidades, de tu experiencia, pero más que todo, lo más importante de la limitación que ofrece que el día solo tiene 24 horas y el día y el año 365 días. La segunda forma en la cual cualquier persona puede ganar dinero es como freelance, como autónomo, simplemente siendo un autoempleado. Cuando tú eres un autoempleado, lo único que esto quiere decir es que tú no tienes un contrato laboral con una empresa, sino que en general tú lo que tienes es unas habilidades y tú contratas, tú haces un contrato, por ejemplo, por prestación de servicios con una compañía. Entonces la compañía no tiene obligaciones laborales contigo, sino que lo que te paga es lo que dice en el contrato y tú mismo te pagarás tus impuestos, tu seguridad social, etc. ¿Cuáles son las ventajas de ser un autoempleado? La ventaja principal es que tú manejas tu horario. La ventaja principal es que probablemente te dedicas a algo a lo cual te quieres dedicar, de pronto a tu pasión, en el mejor de los casos. ¿Cuál es la gran desventaja? Que tú no tienes las ventajas de un empresario y tampoco tienes las ventajas de un empleado. O sea, un empleado tiene seguridad social, tiene derecho a vacaciones, la empresa descuenta de su nómina los impuestos, etc. Eso ocurre con el empleado. En el caso del autoempleado, de sus ingresos brutos, paga impuestos, paga seguridad social, paga pensiones, etc. O sea, eres como un empleado que trabaja para sí mismo, ¿no? Es un empleado que trabaja para sí mismo. Eres un empleado sin las ventajas del empleo. Eres un empleado sin las ventajas del empleo. Estás totalmente expuesto. Tú haces todo porque no tienes estructura, no tienes, generalmente no tienes en quién delegar funciones. Tú sirves el café, limpias, sirves, atiendes a los clientes, atiendes el teléfono. Probablemente terminas trabajando mucho más horas que las que trabaja un empleado. Generalmente trabaja más horas que un empleado. O sea, él puede ganar cualquier cosa. Generalmente, un empleo en determinado sector está regido por un determinado nivel salarial. El autoempleado simplemente es lo que negocie en cada contrato con las empresas con las que trabaja autoempleados pueden ser, por ejemplo, abogados, médicos, jardineros, mecánicos, electricistas, fontaneros, etc. Entonces, esto es lo que Kiyosaki llama las personas que están como en el lado izquierdo del cerebro. Los empleados y los autoempleados. Entonces, vamos a la tercera manera de ganar ingresos. La tercera es como empresario. ¿Un empresario quién es? Un empresario es alguien que construye algo, construye una estructura digital o de la economía real, es decir, con empleados, con máquinas o con bodegas, etc. O un negocio en internet construye una estructura que es capaz de generar ingresos, flujos de efectivo, incluso sin el estar presente, es decir, es algo que él puede delegar en otros o poner en piloto automático. Las grandes ventajas de ser un empresario es que no hay límites para crecer porque tú lo que vas construyendo es una estructura y a medida que esa estructura crece, tú vas delegando o vas automatizando o vas generando eficiencias o economías de escala. Un empresario aprovecha el poder del apalancamiento. Pero total, el poder del apalancamiento... O sea, quizás sería esta, ¿no?, la principal diferencia entre el cuadrante izquierdo y el cuadrante derecho, en este caso el de empresario. Una de ellas. Eso es un buen punto. El empleado y el autoempleado no tienen apalancamiento generalmente. No poseen apalancamiento. El único apalancamiento es la lucha cuerpo a cuerpo con la economía. El empresario sí tiene apalancamiento, el apalancamiento de su cabeza, el apalancamiento de sus empleados, de sus máquinas, etcétera, y del dinero, del capital. Entonces, esa es como la ventaja del empresario es que él no tiene límites. No hay límites. El límite es el cielo. No hay límites para el empresario. Está la cuarta manera de generar... ¿La gran desventaja del empresario cuál es? ¿Cuál se te ocurre? ¿La gran desventaja del empresario? Sí. Sorpréndeme. No, a mí tampoco se me ocurre. O sea, no hay... Creo que no hay desventajas. No hay desventajas. No hay desventajas porque generalmente cuando tú eres empresario, tú estás desarrollando una pasión. Tú estás desarrollando tu visión. Quizás alguien te podría decir los problemas, ¿no? Pero es lo que decíamos muchas veces, que todos tenemos problemas, tanto si eres pobre como si eres rico. Entonces... Decide cuál problema quieres tener. Decide qué problema quieres tener. Sí, sí, para mí... O sea, claro, cuando tú tienes una organización que está bajo tu control, que es tu responsabilidad, ese es un problema. Ese es un problema. Pero es un problema de ricos, ¿no? Pero es un problema de ricos, pero al final son problemas que se resuelven. O sea, son problemas que uno... Que se manejan, que se llegan a dominar. No es un problema que te haga perder el sueño todas las noches. La pobreza sí. La pobreza sí te hace perder el sueño, te hace perder la tranquilidad, te quita el hambre, etc. El problema del empresario es algo que él puede resolver o que está en capacidad de resolver. Yo personalmente no le veo desventajas al empresario porque además él delega en otras funciones, por lo tanto él sí quiere, puede tener más tiempo para su familia, etc. ¿Vale? Ahora está como la cuarta manera de generar ingresos o de ganar dinero y es como inversionista. Es quizás complementaria con la de empresario, ¿no? Viene como después. Allí quería llegar porque el inversionista, un inversionista puro y duro no es dueño de una empresa. Él tiene participación en una empresa. Un inversionista puro y duro no se encarga de la gestión. Él simplemente compra un activo que ya es gestionado por otra persona. Entonces, por ejemplo, en el caso de Warren Buffett. Warren Buffett, él es un inversionista. ¿Por qué es un inversionista? Porque él no es gestor, él no es administrador, él no es gerente. Él simplemente compra activos que son gerenciados por otras personas. Sino que él, en el fondo, como tiene valores de liderazgo, él lo que hace es contratar a la mejor gente posible para que gerencie o para que dirija esos activos. Pero él es un inversionista. Él tiene participaciones en empresas. Sino que la mayoría de esas participaciones son globales o son totales de la empresa. ¿Desventajas de ser un inversionista? ¿Se te ocurre alguna? ¿Desventajas? ¿Ninguna? Yo creería que no. Porque es que un inversionista tiene las manos libres. Es decir, el dueño de una empresa, él es responsable de esa empresa. El inversionista no. El inversionista controla incluso al dueño de la empresa si su participación es muy grande. O sea, el inversionista hace parte de la junta de accionistas si su participación es muy grande. Creo que el inversionista tiene una gran ventaja en el sentido de que posee el activo, por lo tanto, posee parte de su flujo de efectivo, pero no tiene todos los problemas operacionales que tiene una empresa o que tiene dirigir una empresa, que dirigir una empresa... Claro, tú tienes que resolver problemas operacionales o problemas administrativos o problemas con hacienda o problemas de tesorería. O sea, el inversionista no se da cuenta de eso. El inversionista lo único que le interesa es que le paguen sus dividendos, que es parte del flujo de efectivo de esa compañía. Pero Ángelo, para ser inversionista necesitas tener un cierto capital, ¿no? Entonces, ¿no crees que el inversionista también es empresario? O sea, que primero es empresario y después, con los beneficios que genera el negocio, se vuelve inversionista. Uno... Es posible que uno, a partir de un capital, incluso pequeño, uno puede construir una fortuna. Eso yo lo he visto. El caso de Warren Buffett, por ejemplo. Hay muchísimos casos documentados de personas que han construido su fortuna partiendo prácticamente de cero. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación siempre es la siguiente. Uno, la mejor forma de ser un inversionista es cuando tú tienes un flujo de efectivo que se expande y que te genera excedentes para comenzar a invertir. Un negocio. Cuando tú tienes un negocio. Entonces, uno... Claro, cuando tú ya tienes un negocio próspero que genera flujo de efectivo, tú puedes comenzar a invertir con ese flujo en acciones, en bonos, en pisos, en casas, en chalets, en parking, en parkings, perdón, en edificios, en moneda extranjera, etcétera. Entonces, lo único que tú haces con el flujo de efectivo de esa empresa es diversificar o es refugiarse o es blindarse, etcétera. Entonces yo, a menos que tú para qué viniste a este mundo sea para ser un trader, para ser un inversionista, a menos que sea así, mi recomendación es construye tu negocio, construye activos que generen ingresos pasivos. Al final, cuando ese negocio genere flujo de efectivo, cuando tú tengas activos que generen flujos de efectivo, eso te lleva, ni siquiera porque tú te lo piensas, sino que eso te lleva irremediablemente a convertirte en un inversionista. Es decir, prácticamente todos los empresarios son inversionistas porque al final tú terminas ganando dinero que tú no puedes mantener en el banco, tú lo tienes que invertir para diversificar, para aumentar el rendimiento del capital, para blindarte, para protegerte, para diversificar tus fuentes de ingreso. Y el inversionista puro y duro puede que no sea empresario, pero tiene que tener esa mentalidad de empresario. Puede que no sea empresario, pero tiene que tener mentalidad empresarial porque cuando uno está en inversiones o en trading, uno debe entender ese negocio como eso, como un negocio. Es un negocio como vender zapatos. Entonces, tienes que tener la mentalidad y uno ve que la gente que no prospera en el trading o en las inversiones es porque no tienen mentalidad de empresario, sino que tienen mentalidad de empleado. Entonces, allí es donde tú te encuentras. personas que quieren ser inversionistas, que quieren ser traders y que esperan que el trading y las inversiones le paguen un sueldo. Cuando de un negocio uno lo que tiene que esperar es que te genere beneficios, no sueldos. Entonces, claro, cuando alguien te dice Angelo, yo con eso me puedo ganar el sueldo. No, señor. Usted con lo único que se puede ganar un sueldo es trabajando. Si usted lo que quiere es trabajar, vayas a trabajar, pero no espere que la bolsa le pague un sueldo. Alguna vez yo le escuchaba a uno de los tantos gurús o de las tantas gurús que hay de bolsa que decía tú te puedes convertir en un jornalero bursátil. O sea, eso es gravísimo porque es como decirle a la gente que la bolsa te va a pagar un sueldo y eso no es cierto. La bolsa está para generar riqueza, para generar beneficios, para crecer porque no hay límites. Uno puede ir a la bolsa a asumir riesgos inmensos para ganarse mil euros o para ganarse un sueldo. Eso no tiene lógica porque el riesgo excede lo que tú te esperas ganarte. Y tú tienes que si estás asumiendo un riesgo tú debes esperar cosas más potentes pero para eso necesitas mentalidad empresarial o mentalidad para los negocios. Muy bien, Ángelo, pues ya sabemos nos has explicado las cuatro maneras cuatro maneras muy potentes bueno, muy potentes dos de ellas muy potentes para generar ingresos y yo invitaría a tus seguidores a que nos cuenten a qué cuadrante quieren pertenecer. ¿Qué cuadrante? ¿Les gustaría? Los empresarios y los inversionistas están en el izquierdo en el derecho en el derecho la diferencia cuál es entre el cuadrante derecho y el izquierdo tú lo has dicho el apalancamiento ¿cuál es la clave para uno dominar el apalancamiento? La educación financiera la mentalidad tú no te conviertes en empresario porque tienes dinero tú te conviertes en empresario porque tienes mentalidad empresarial tú no te conviertes en inversionista porque tengas dinero tú te conviertes en inversionista porque tienes mentalidad de inversionista y mentalidad para los negocios tú te conviertes en empleados porque tienes mentalidad de empleado porque para eso fuiste educado entonces podría pasar que alguien tenga la mentalidad de empresario pero que a día de hoy por circunstancias se encuentre en el cuadrante izquierdo del dinero ocurre muchas veces lo que decíamos del valle eso que explicabas en el seminario del club de la abundancia que estás con un pie aquí aquí está el valle el valle de la muerte y ahí está como el cuadrante derecho digámoslo así yo creo que en muchas ocasiones sucede esto que alguien se ha formado ha creado el carácter está adquiriendo los conocimientos pero todavía no tiene los resultados suficientes como para pasar al otro cuadrante entonces que esta situación tú crees que sucede ¿no? pero todo el tiempo porque a mí me sucedió o sea antes de tener los resultados todo el tiempo tú te estás preguntando ¿será que sí? ¿esto es verdad? ¿esto sí se puede? ¿es posible? hasta que no das el paso ¿no? tú puede ser incluso que ya estás dando los pasos pero tú lo has dicho no tienes el resultado entonces tú estás como en un sándwich tú tienes lo peor que es esto de o sea ¿qué es lo peor? que tú sabes que hay riqueza pero tú eres pobre eso es lo peor porque tú sabes no pasa nada cuando tú eres pobre y tú crees que la vida es así entonces tú no te amargas la vida tú estás conformas entonces tú estás allí pero cuando tú eres pobre tienes mentalidad de empleado pero tú ya tienes el conocimiento por lo tanto tú ya sabes que la riqueza existe y que se puede conseguir tú estás aquí que es lo peor y tienes la mente acá en lo mejor entonces tú estás allí torombolo porque igual tú dices ¿será que sí puedo? yo sí seré que es capaz ¿cuándo será que eso llega? ¿no será que yo no me lo merezco? ¿no será que hay gente mejor para esto? porque tú todas esas dudas existen entonces allí lo único que puede calmar eso lo único que puede calmar eso es lo que muchas veces hemos comentado y es lo de la ortodoncia tú te pones los brackets tus dientes están torcidos pero después de que te enderezan los dientes hay que seguir tú te tienes que poner seguir poniendo los retenedores entonces tú siempre todos los días te tienes que poner los retenedores y los retenedores es la educación financiera hasta que cuando hasta que tú no logres los resultados siempre 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 te tienes que poner los retenedores yo ahora tengo los resultados y si a mí alguien me viene a decir no Angelo es que crear tal empresa no es posible ahí me da risa porque yo sé que sí no es que invertir es muy difícil me da risa porque yo sé que es posible es una limitación mental que él tiene pero si yo no tengo los resultados y él me dice que invertir es difícil o que crear tal empresa es imposible pues yo diré ¿será que él tiene razón? ¿será que es verdad? porque yo todavía estoy blando yo todavía estoy muy torombolo entonces allí lo que tengo que tener siempre es los retenedores bien puestos todos los días educarme tener los mentores a la mano estar asistiendo a seminarios estar instruyéndome estar cultivando mi pasión estar cultivando mi visión acerca de lo que yo quiero lograr y esa será la única forma de atravesar el valle de la muerte que tú mencionas y poder pasar del cuadro antiizquierdo al derecho que es una transición mental es un proceso ¿cuánto dura ese proceso? no lo sabemos porque cada ser humano es diferente ese proceso puede durar seis meses un año o siete ocho años como me pasó a mí eso no lo sabemos porque cada ser humano es un mundo diferente pero si tú comienzas ese proceso es muy probable que hagas la transición no la transición económica la transición mental cuando ya haces la transición mental tú ya estás totalmente preparado para lograr lo que quieras y entrar en esa dinámica del cuadrante de derecho que es convertirte en empresario y al final como consecuencia de todo eso ser inversionista o viceversa como me pasó a mí yo primero fui inversionista y después ahora tengo un negocio o sea él me pasó a la inversa entonces eso es genial Angelo bueno pues lo dicho que nos comenten a ver en qué cuadrante se encuentran ahora y lo más importante dónde quieren llegar y dónde quieren estar cuáles son sus metas sus sueños y bueno que si esto les ha gustado que lo compartan y que le den me gusta al video y bueno para crecer esta comunidad pues Angelo nos vemos en el próximo video pero por supuesto vale un saludo un saludo para todos vosotros hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!